Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Yo, 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 Wani Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Cuando te conocí oye que me hiciste a mí Me pusiste fuera de control Y ahora quiero que me des calor Hasta el punto que me haga sentir Oye mami, llenémonos de pasión Si cocinas, como caminas, me como hasta el pegado Yo no quiero amarte, solo quiero tu amistad Aventuras con mucho sabor Tú eres crema que quita el picor Yo no quiero saber que ese amor Amiguitos íntimos es mejor Si fuera capitán, tomaría la ruta de tu piel Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar No quiero que de mí te vayas a alejar, mamá Te voy a tomar Que toma, me besa, me lleva Te voy a tomar, sin tu cariñito mi vida es artificial Te voy a tomar Te voy a enseñar y esto es así Besito por acá y besito por aquí Un montón de caricias Que nice en la rama, policía, casi el bobo, vais ¿Qué creen de la idea? Es creada por el B.I.C.O.N.C. Formar una fiesta solo para ambos Poniendo canciones que tengan Mambo, mambo M.I.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.E Pa' matar Ay, venido, soy chiquito, ay, venido Oye, Melissa, en serio, tú te voy a contar Yo soy el chiquitito, yo soy el general El cantante más bonito, vela, donde vas Me te voy a enamorar, te voy a conquistar ¡Pum, pum, mami, mami, no, me va a matar! ¡Pum, pum, mami, mami, no, me va a matar! ¡Pum, pum, mami, mami, no, me va a matar! ¡Ay, venido, ay, venido! ¡Ay, venido, ay, venido, ay, venido! ¡Ay, venido, ay, venido! No te me pegues que no es ningún bolero Eres bien pequeño y por eso no te quiero Y cuidadito con lo que vas a hacer Si me tocas la cara yo te voy a romper Yo soy lisa, pequeña, brava y no me asustas Y con los grandes mi cuerpo se ajusta Eres diminuto de pieza a cabeza Y esa vez va grande a mí No me besa, no invente papito que no Va a tocar, 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 en el ponche de ayer Me quisiste besar, prepárate que a papi Se lo voy a contar, hey, alza la mano Si te gusta mi cintura, alza la mano Si te gusta mi soltura Liza mi vida, tú estás perdida El hombre chiquito a ti te da la mejor vida Tú me dices a mí que yo soy un tapón Que soy un titujo y que soy un chaparrón Y eso que tú dices, por Dios yo no lo creo Te estás poniendo loca, yo no soy ningún tineo Y esto que te digo, te lo voy a contar Yo soy el chiquitito, soy el generado Me hablaron de una fiesta que solo era de damas Tipos de esas fiestas que se hacen en pijamas Solo mujeres la iban a disfrutar Pero busqué la manera de poder entrar Primero, agarré la peluca Que si lo sabe mi abuela me deduzca Con periódico rellené en mi pecho Y parecí una mujer con un hermoso cuerpo Los zapatos los tuve que comprar Nadie me los quería prestar Mi madre que me estaba observando Me gritaba, ¿qué te está pasando? Nada, que voy a ir a fiesta de nena Y quiero a la más que menea Cuidado, cuidado, cuidado que no te sorprenda ¿De qué? Buscando la mujer que más se menea Cuidado, cuidado, cuidado que no te sorprenda Buscando la mujer que más se menea Buscando, buscando la más que se menea Buscando, buscando la más que se menea Salí a la calle rumbo a mi auto Y un hombre se quedó mirando Dijo, que mami más buena Esa cintura sí que la menea No la escuché, seguí en mi auto Y el hombre, pastillando Tuve que pararme, enseñarle el mollero Para que viera que es un hombre verdadero tan fuerte Fue la sorpresa que se quedó pegado en la acera Cuidado, cuidado, cuidado que no te sorprenda Buscando la mujer que más se menea Y como voy para encima Cuidado, cuidado, cuidado que no te sorprenda Buscando la mujer que más se menea Atacando Buscando, buscando la más que se menea Buscando, buscando la más que se menea Y que sorpresa se llevó Y que conmigo Pegado Es que, ¿a quién no le gusta un pijama party? Dímelo Ajá En la disco lo conocí Poné toda la noche, compartí Al ritmo de dos copas Nos interrogamos ninguno de los dos Éramos casados Le presentaba las cualidades De un hombre humilde, de sexo salvaje Él notaba con sus ojos ardientes Que lo deseaba sexualmente Comenzamos, tú sabes calentarnos En el romance le dije yo algo Tú usa el sombrero para protegerte No, lo hago libremente Eres bello, el hombre que quiero Pero por favor, ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Papi, ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero No hay excusa que no se consigue En donde quiera se exige No hay cura, no hay solución Solo el sombrero te da la protección Quiero estar segura al hacer el amor Y disfrutarlo junto a los dos Entregarme tus aves a los ciegas Que me lleve un viaje a las estrellas Que no pare, que sea infinito Me siento segura que estás protegido Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Papi, ponte el sombrero 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 Muévete así, contando el uno, llegando hasta el dos, sin vacilón, si tengo tal hueso, es como yo, quiero chupo y lo mastico para sacarle el sabor, si tengo tal hueso, es como yo, quiero chupo y lo mastico para sacarle el sabor, si tengo tal hueso, es como yo, quiero chupo y lo mastico para sacarle el sabor, por ahí, sácalo, sácalo, pon allá, escóndelo, escóndelo, dámelo, ya no, ya no, si lo llego a moler, se hace completo el sabor, su sabor es tan bueno que me da tentación, alza la mano si te gusta el hueso, chequea lo entero, un hermoso cuerpo, la corda también tiene sabor en el hueso, pero el hueso, la fraca es mucho, más tierno, he comprobado en cualquier cuerpo entero, si te gusta el hueso, es como yo, quiero chupo y lo mastico para sacarle el sabor, si te gusta el hueso, es como yo, quiero chupo y lo mastico para sacarle el sabor, si te gusta el hueso, es como yo, quiero chupo y lo mastico para sacarle el sabor, por ahí, escóndelo, escóndelo, por allá, sácalo, sácalo, dámelo, ya no, ya no, si lo llego a moler, se hace completo el sabor, su sabor es tan bueno que me da tentación, cuando pongo más la carne, no bote ese hueso, que está resgatando lo más rico y más tierno, eso no importa que no te guste la gorda, la carne es más gruesa y más deliciosa, hay mucha gente que la encuentran grasosa, si te gusta el hueso, es como yo, quiero chupo y lo mastico para sacarle el sabor, si te gusta el hueso, es como yo, quiero chupo y lo mastico para sacarle el sabor, por ahí, sácalo, sácalo, por allá, escóndelo, escóndelo, dámelo, ya no, ya no, si lo llego a moler, se hace completo el sabor, su sabor es tan bueno que me da tentación, sácalo, no te abochones por eso, porque tengas un rico hueso, quien lo tiene se siente orgullosa y lo saca para afuera porque no es envidiosa. Si te gusta el hueso, es como yo, quiero chupo y lo mastico para sacarle el sabor, si te gusta el hueso, es como yo, quiero chupo y lo mastico para sacarle el sabor, por ahí, escóndelo, escóndelo, por allá, sácalo, dámelo, ya no, ya no. Música 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 Me excita la forma de tus movimientos, me hierve por dentro un deseo sexual, la noche se sube llena de emociones por una escalera de bailadores. Tu boca en mi boca quisiera bailar, atada a tu cuerpo quisiera bailar, sentir que me roja quisiera bailar, la piel con un beso quisiera bailar, y con este ritmo quisiera bailar, oye papito quisiera bailar. Everybody dancing now, música color vela, everybody to dance, música color café. Everybody dancing now, música color vela, everybody to dance, música color café. Sabor, ese movimiento es Francesca comiendo el control, quiero que abran paso que vengo dando mucho temor, muevan la cintura pecho con pecho que así es mejor, ahora quiero que se sigan meneando, así. Música Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí, ritmo tropical de mi repertorio y es para ti, para provocar a los reporteros que hablan de mi, y después que todos estén meneando. Menealo un poquito, menealo suavecito, menealo un poquito, te quiero ver, menealo suavecito. Música 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 Y suena así el bongos Sangre latina, escucha la música Que fisa en la que trae la rumba Mueve tu cuerpo, siente la vibración Sé que tiemblas de tentación de bailar, de cantar Y ser un bongosero, porque Lisa trae el bongosero Directo del Caribe para el mundo entero Coma, coma, comanche Rafael el Lugarito, así le llamaban De nuestra música es sagrado A los que recuerden les quiero decir Bongo, 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 cero Dance, dance, move your feel Dance, dance Dance, dance, move your body Dance, dance Repica los cueros Repica los cueros Yes ¿Cómo? Ha 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 ¿Por qué será que algunos lo tienen grande, otros chiquito? Algunos lo tienen largo y otros negro Oye, ¿pero de qué tú me estás hablando? Pues naturalmente te estoy hablando de un picote Desde hace tiempo se usan los bigotes Hay pequeñitos y también los agrandotes Muchas cautelas si me quieres agarrar Porque así tú me lo haces, no te lo voy a pasar Yo soy linda, cariñosa y pretenciosa Los bigotes me ponen graciosa Eres mi grosero, pues te me atraviesa Con tu curso y bigote a mí no me interesa Me gusta el bigote pa' ti, pa' besar Me gusta el bigote pa' ti, pa' gozar No te me vengas, no me vas a convencer Con este mostacho no me besas otra vez Lo lamento, quiero un bigote con fresura Un poco gordo que sienta su dulzura No me interesa, no me vas a envolver Con tu necio bigote que ya casi ni se ve Me gusta el bigote pa' ti, pa' besar Me gusta el bigote pa' ti, pa' gozar Me gusta el bigote pa' ti, pa' besar Me gusta el bigote pa' ti, pa' gozar Me gusta el bigote pa' ti, pa'رب Me gusta el bigote pa' ti, pa' 바뀌a Me gusta el bigote pa' regenero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!